La verdad, compañero, que acabamos de... Yo les voy a escuchar a los compañeros que decía que esto que estamos viviendo, la política que se hace este año, que suceda, significa que es independencia del gobierno. Y sin embargo, y nunca antes, estos casos recorraban y ya le he dicho a sus besos de vuelta grande. Porque, compañeros, me parece que este es el problema, es una gran contra sentido, con que este documento, justamente, así es que sí a los compañeros, que lo que viene siendo la política que sea que este, si el caso, está pronunciado como la tercera, que no es común, compañeros, no es así, aquí, bajo toda la mayoría de la población. No es así, lo que hacen es manipular. Seguro, muchas compañeras de ustedes que no están en su oficina, pero esto no decidió la línea de la lucha y hacer con un desesperado tanto a principios de noviembre como en el último par, que se hizo otro de noviembre, compañeros. Porque en esto no hay confusión, no es porque yo a todos no voy a usar todo mi regularidad, en mi salario, que las condiciones de trabajo, compañeros, desde el periodo que vamos a hacer con día a día, que en esta estructura de la violencia electoral produjo la situación social que estamos viviendo. Cuando salimos para la clase y un alumno, o un padre, o crea que por su realidad está tirando la marcha, la mecánica es que hace de fuera, cuando entregarían que su realidad se hiciera en el mercado de un dinero y había una conclusión en la que estamos, compañeros. Entonces, sigue diciendo, porque un país se puede poner a la decisión de los compañeros de la banca, porque no basta porque cada más tiene que entrar en los seminarios, registrarse con el salario, sin estructuras, con el bolso y con la descuenta de ganancias, y que nos sigan tomando el salario cotidiano. Si no, que además, compañeros, los insinuos a ver a los compañeros de la banca, justo con el resto de la comisión, organizando a la escuela, están en lucha de que necesitamos compañeros, porque no podemos ir así a la salida del primero. Hoy ya se está hablando de que van a practicar el conflicto de clase. Con la realidad, compañeros, no podemos hablar, venidos como un sujeto, para que volvemos una política de la sincita, que sea, con los brazos de salario, y si es necesario, no vamos a estar atrás, acá que no ven lo que necesitamos, compañeros. para todos los que están acá, no vamos a estar aquí. Es algo que tiene que ver con todos los aplausos que se dan acá. Yo creo que muchos compañeros, la mayoría de los que están acá, aplauden las medidas del gobierno, los que están de acuerdo con el gobierno, y aplauden los desafíos, los compañeros que están de acuerdo con el gobierno, pero yo creo que saben muy bien cuando van a comprar las cosas, que no es que no hay distracción, que no es que no nos toca, que las cosas siguen aumentando, y que no se alcanza cada uno de los menos, aunque alguno usan el más, y eso lo vivimos todos, no lo viven por la gente izquierda, ustedes también lo viven, y los miembros docentes, los docentes que tienen un suelo cargo, los miembros docentes, los docentes que no podrán salir a lo familiar, y tienen la suelo de cargo, y no pueden, porque tienen que mantenerlo, porque están fuera con sus hijos, y encima de todas las actividades. Y el certificado, lo único que habla hasta ahora, es el civil, el civil, el civil, el civil, pero con respecto a eso, y por supuesto al carácter, porque lo vimos en estos días, no hace nada, no pasa a pelear, solamente lo dice, con el tipo de partidos, no... Hay que cambiar a pelear, que el carácter, el carácter va a cambiar a todos, y va a la cita de los carcadores. Entonces, ¿quiénes, compañeros, con los voces, que están votando, el sindicato, que nos están alcanzando, brazos de ellos, y el gusto de nuestros compañeros, que se dan un poder, que les alcanza un poder, y en vez de estar votando a favor que no hagamos nada? Era para nuestros compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Ahora, compañeros, para que, nada, nada. Ahora, compañeros. Hola. Gracias a la caberón, terminó la prescripción diciendo, haciendo una comparación, desde que, desde que era, por hasta que antes, digo que, por cierto, dos días, se debemos posibilizar para hablar de lo que dice la gente. Venimos viviendo los últimos años, algunas medidas de gobierno que tienen que ver, han empezado y lo van a ir tratando hasta el mercado. No era de teoría, no era de lo que dice esto. Todavía tenemos un conjunto de medidas que nos llegan a constituir una política de estado de educación por los niños. Y, en este momento, los señalamientos de los éxitos y de los derechos 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 que no se hace. ¿Cómo es el resultado que hay que tener una actitud constituente y que no se deduce como partido de ciudadanía? La ley de educación señala cosas que aún no se han cumplido sino que no se han cumplido. Y una política que venía a las pobres y no se hace. Ahora, decía que la fiesta no hace tiempo la fiesta. O sea, resulta que los trabajadores hacemos un corte y nos ponemos los cortes como trabajadores distintos de los papás trabajadores de los líderes. Creo que no recordemos de que no vamos a estar la clase del marzo ni los nuestros problemas ni los problemas en que hay que consolidar para consolidar un modelo que avance hacia los hijos que tengan una calidad de vida mejor que los padres tanto a la capacidad económica como a la capacidad psicológica hay que acompañar con los gestos historiales porque en este momento hay que buscar para un modelo donde la categoría pueblo cumple a los trabajadores que no rigen en la voz de lucha pero que no pierda la vista con quién es el enemigo con los ciudadanos quiero agradecer que los adversarios sindicales estamos intentando reconocernos como en el mismo como en la realidad se vienen a conocer puntas sobre la mano o el teatro para profundizar una política de Estado que está en pañales y que decidiera solicitar al Estado de México ¡Aplausos! 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 y de este compañero de colaboración analizante, es decir, que no hay nada que ayudar. A ver que qué es el punto de la que tenemos que ver. Compañero, acá hay una cuestión. Los alastos tienen al resto. Acá estamos comandados en el DOD, los alastos ŁD, y salimos a la secuencia de la acción de la acción de los alastos y el doble que estamos en el DOD. Y tienen al resto del sueldo. Y tienen al resto del sueldo. Y tienen al resto de esta obrecha no hay que sacarle a los trabajadores de México, eso es decirles una parada, compañeros, que conozco sus versiones. Acá, el problema es que la pandemia significa que está ganando como nunca. Esa es la realidad que saca el dinero. Compartidos, no podemos tener los sujetos en la Argentina. Nunca. Nunca ganarán... ...que estuvo bajando. Nunca querido estar trayendo a ver el Señor. ¿Qué es eso? Nos ofrece. Y no digamos que ahí es que quién paga los servicios también es que para los libros, compañeros. Podemos conectar con el pueblo con ningún... Pueden aceptar lo que quieran, y eso es lo que nos gusta decir. Esto es lo que nos recomiendo. Un minicastro tiene que ser independiente, tiene que ser guiar, y no tiene que ser el que se da falta del gobierno. Éste hace lo que pase, compañeros. Usted puede aceptar cada uno lo que quiera, y no tiene que ser pegada de las personas que quieran en la pared. Lo que no puede hacer, es que subordinaran a los libros de los trabajadores. Combinados con 300 y 500 metros y ahora los compañeros. Éstos, justinos, hay muchos compañeros, jóvenes. Y si ustedes, es difícil, porque quieran estar de aborto en su trabajo. El acto público, el trabajo. Y hay que matarte a través de los derechos, pero compañeros, no tienen problemas. Esto es como ustedes, yo lo que digo para la compañera. Compañeros, tienen apoyo entre el sector de la minoría, afuera del sector de la minoría. Y, me parece que nosotros tenemos que hacer los derechos de las escuelas. Éstos son un minicastro, compañeros. Mañana, los compañeros, van a votar el paro, van a votar el paro, y damos votar el corazón que cuando vencieron los compañeros que íbamos a la tarea, y no le decían que votar el paro. ¡Aplausos! 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 Y porque votamos la oficina y que empezamos, se ganó oficina, vamos a estar pequeñas por el tema de infraestructura, para que nos muestro para que hagan la verdad. ¡Miren, miren! ¡Miren, compañeros! Tenemos que ver a mi interés, tenemos la vida política de nuestro país de manera diferente ahora, la realidad es que pensamos con los trabajadores lo que quieren hacer los sindicatos. Y en esto, creo que tenemos que tener un poco más violencia, porque lo que tenemos que discutir ahora es de qué manera los países tenemos que avanzar como sindicatos para lograr estas funciones que todavía no quedan que recuerda que tener todas las cosas que necesitamos, todas las escuelas que necesitamos, todas las condiciones que necesitamos, que necesitamos, todos los cargos que necesitamos para que además todos los chicos se sienten realmente cuidándonos para que podamos trabajar también con las familias para que creamos la educación de una manera mucho más integral. Y tenemos que incluir también de qué manera hacemos para poder creer por el absoluto planteo de nuestros pueblos, pero aplicando ahora con condición paraleal mucho más aplicativa dentro de los raros de los habitantes. Démonos esta institución compañeros y sabemos que este debate va a ser a esto de la escuela que no es necesario. Como es necesario discutir quienes necesitan seguir el sentido del Estado para poder tener el derecho a la luz, al mar, y al agua, y al transporte y quienes no necesitan este sentido lo que necesitan es que tenemos que discutir con el mundo como la vida y que tenemos a los estudios que están en la Igualdad. Tenemos que discutir con los estudios para allá que no necesite cuarenta mil pesos para alumnos y que vivir en los cuatro mil los parados de maestros y cariéracos y demás. Esto nos tenemos que discutir a nuestro escuela. Y nos preocupamos tenemos que ver cómo nos pagamos una política de menor distribución en extremo impositivo para que no seamos los trabajadores que sigamos pagando por el esfuerzo de ganancias. Los trabajadores tenemos que ver, pero... Y ante el gobierno, que no se ve por protección que nos iba a pagar a todos en el salario de la familia, también se concede, pero tenemos que discutir en cuál es la manera que nos parece más productiva para poder lograr esas cosas que son las instituciones que tenemos como trabajadores. ¡Aquí está el enemigo, y cobren el partido político que tenemos ya, sacando los ojos trabajadores que te dicen que no hay instituciones, ¡Viva Justina y Viva Mejo! ¡Aquí está el enemigo! ¡Aquí está el enemigo! ¡No somos malos! ¡No somos los que cantan un favor a los que quieren vivir sobre el saludo de la patria! Para el primero, por el segundo, con un futuro de una vocación fiela, en el siglo XIV, se obtuvieron justo como más en la cuarta edad. Guadalajó, Guadalajó quería la sexta edificio, no sólo la sexta edad, pero el único grado de la edad, no sólo la sexta edad. No sé si quieren cuando decamos que querían, ante la última, la lucha de la edad, se dice María, ¡María! ¡María! ¡Cómo se deja el problema! ¡Se viene el problema!